Me preocupa mucho, y le voy a pedir a don Dave que me ayude a uno de mis compañeros aquí en Sin Censura, que me ponga en pantalla la fotografía de una mujer. Si hay más personas como ella, que apoya a Miquel Arreola, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, vamos mal, y me preocupa que en un descuido vaya a ganar el PRI con esta pequeñez mental, Miquel Bombón contigo sin condón. ¡Aplauso para ella! ¡Al aplauso para ella, Ricardo! ¡No chinguen! Y esto pasa, esto es el reflejo, es el reflejo de una muy baja, de un muy bajo nivel en el debate político. A mí, por cierto, está reculero el güey, perdón, este programa es solo para adultos, perdón, cuidado con los niños. Perdóname, pero yo siempre estoy presentable. La verdad que me da mucho coraje que la gente se ponga otra vez, al menos en el PRI, a ver si está guapo, si quieren un acostón con el candidato. Literal, ¿a dónde vamos a parar? ¡Qué descaro, ya ves! Y descaro el de los partidos políticos, que ya sabemos que están dispuestos a pagar lo que sea con tal de darle a tole con el dedo a la gente. Quiero que iniciemos con esto, porque aquí hemos hablado mucho de el dinero que ha gastado el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno para que los medios, para que los periodistas, para que los comunicadores lo apapachen, lo que demuestra su fracaso total. Porque si un presidente tuviera la capacidad, el respaldo del pueblo, pues no tuvieran que pagar por coberturas, no tuvieran que pagar por chayote. Quiero que le ponga atención a lo que dice Facundo. Y ustedes dirán, ¡ay cabrón, pero es Facundo este que hace bromas en la tele! Bueno, pues imagínense, si a él le estaban ofreciendo, dice Facundo, yo no tengo por qué cuestionar su credibilidad. Y si se sienten aludidos los del Partido Verde, parte de la mafia del poder, que sean ellos los que desmientan o los que exijan a Facundo que se retracte de lo que dice. Pero si a este muchacho le ofrecieron dos millones de pesos, ¿cuánto le pagarían a Miguel Herrera? ¿Cuánto le pagarían, se acuerda de aquel escándalo? ¿Cuánto le pagarían a los comunicadores? De esos que no sabemos si lo que están diciendo está pagado o verdaderamente hacen un trabajo periodístico honesto, nótese mi sarcasmo. A López Dóriga por... A López Dóriga, ahora que tuitea mucho, ya ve que López Dóriga hace unos días apapachó, casi casi le mandó besos a José Antonio Meade por ser dijo... El austero. El primer candidato del PRI que vuela en avión comercial. ¿Qué chingados nos importa eso? Pero bueno, ¿cuánto pagarán los partidos, los candidatos, por este tipo de apapachos, de coberturas? Vea lo que dijo en esta conferencia el famoso Facundo. Con eso déjeme iniciar el día de hoy aquí en Sin Censura. A mí no es mamada, me ofrecieron dos millones de pesos por tuitear dos cosas del Partido Verde, la vez que salió una lista donde Miguel Herrera salió manchado. A mí me hablaban y me decían, ¿cuánto quieres por tres tuits? Y yo decía, no güey, no quiero nada güey. Ya Facundo, todos tenemos precio. Sí güey, pero yo valgo más que lo que me vas a poder pagar porque la gente me va a odiar güey. Si yo me pongo a tuitear del verde güey y pues mejor lo gano inventando mis mamadas, ¿no? La neta, quedo menos peor, ¿no? Y luego me hablaban otros güeyes así, oye, va una camioneta para tu casa con dos millones de pesos, vas a retuitear uno y tuitear otro. El día de las elecciones. Y ya tuiteó tal, y ya tuiteó tal, y ya tuiteó tal, y güey, no va a haber pedo. No mames, es un chingo de lana güey, en efectivo, así. Imagínate cuántos tables equivalen a eso, no para mí porque yo no voy al table, pero. Ese día, que a mí me ofrecieron dos millones de pesos, seguro que se movieron más de trescientos millones de pesos en efectivo, porque seguro que Miguel Herrera cobró diez güey, o cinco. Y los otros güeyes que están en la lista son güeyes que cobran más que yo y que tuitearon dos o tres veces, güey. Entonces, yo sé que esa pinche camioneta que iba a ir a mi casa con dos millones de pesos traía ochenta millones de pesos. ¿De dónde chingado salió esa lana? Pues no sé si de Duarte o del narco o de dónde. Pero el Partido Verde estaba repartiendo millones de pesos para que yo dijera algo que no quiero decir. Está cabrón cuando nos dicen infórmense, porque también, ¿dónde te informas, güey? Cuando le están dando dos millones de pesos a un güey para que se calle algo o a otro para que diga algo, ¿no? Esa pregunta es profunda, importantísima, trascendental. Y fíjese que la pone sobre la mesa Facundo, Facundo Gómez, un muchacho que se dedica a hacer bromas, con todo respeto, a decir muchas veces estupideces en la televisión para ganar seguidores. Pero, ¿usted qué va a hacer para que en este proceso electoral que se viene, esté bien informado? Yo le he dicho que no confíe ni en nosotros a ojos cerrados. Haga su tarea. Exija más y mejores contenidos. No podemos informarnos en las redes sociales única y exclusivamente porque aquí está la prueba de que los tweets están pagados, muchos, que la cobertura está maiceada, está chayoteada. Cuidado, porque además se vienen miles, miles de spots a partir de ya, a través de redes sociales, a través de medios masivos de comunicación. Se viene cabrona la cosa porque viene el proceso electoral. Y ojo, al final la responsabilidad es de todos, es de usted también, para elegir bien en donde se informa. No podemos así nada más porque sí echar en saco roto declaraciones de este tipo, y no me refiero al tipo, a Facundo, de esta clase, porque son muy reveladoras. Dos millones de pesos por dos tweets. No chinguen, y nosotros pidiendo de a cinco y diez dólares para que nos manden superchats ustedes. No. Está cabrón. Está cabrón el chayote.